Millonarias son las pérdidas que han registrado los pergoleros del cementerio municipal de nuestra ciudad tras el cierre de las puertas del Campo Santo. Esta medida fue tomada por la directiva de los sindicatos de funcionarios quienes luego de cerrar el vertedero se sumó el cementerio. El problema que tenemos es que quedamos en lo mismo, que nos los abren en el cementerio. Estamos ahí sin poder trabajar. Porque la pérdida que tenemos en las flores es enorme. Entonces no podimos, ya no vamos a tener recursos para poder trabajar. Bueno, durante el fin de semana se atendió el público. Ahí algo pudieron hacer, pero no del todo porque igual las pérdidas son millonarias las que tienen ustedes. Exactamente, exactamente. El fin de semana se atendió el público, pero no es lo mismo como estar atendiendo diariamente. La semana anterior les habían abierto la primera puerta para que tuvieran acceso a sus lugares de trabajo. ¿En esta ocasión está cerrado eso? La hayan cerrado y en la mañana hablamos con los dirigentes, los costó para que la abrieran. La abrieran de nuevo y para poder vender flores para afuera. Si es que se llega a vender, por lo contrario vamos a quedar en lo mismo. Tras las millonarias pérdidas que han registrado los últimos días, los comerciantes solicitan abiertamente a las autoridades correspondientes que a la brevedad vuelvan a abrir las puertas del cementerio. Lo que les solicitamos es que el alcalde dé la orden para que se abran las puertas para poder trabajar, porque así no podemos. Y detrás de nosotros hay familias que trabajan con nosotros, que dependen diariamente de nosotros. Entonces la gente también está perdiendo. ¿Y los dirigentes municipales, qué les señalan a ustedes? Que no van a ceder, no van a ceder nada de la petición que les hicimos. Ellos siguen con su paro y perjudicándolos a los demás. ¿Ustedes creen que ellos buscan su beneficio, pero lamentablemente están perjudicándolos a ustedes? Claro que sí, ellos buscan lo de ellos y se fijan que están perjudicando a las demás personas. Todos los que trabajamos en la pérdida, estamos todos con una pérdida enorme, enorme, que ya no va a ser recuperable. Entonces eso es lo que queremos, que ojalá que el alcalde diera la orden que se abra. ¿De cuánto estamos hablando más o menos cuando usted se refiere a las pérdidas? Nosotros estamos hablando, nosotros lo que invertimos toda la semana es más de un millón de pesos. ¿Por cada uno de los locatarios? Por cada local, claro, por cada local. Entonces mucha plata, mucha plata que se está perdiendo. ¿Cómo la recuperamos? No hay manera. Por su parte el representante de los maestros del cementerio dijo que tienen compromisos pendientes los que no han podido cumplir por el cierre del Campo Santo. Nosotros tenemos contratos que cumplir con los dueños de los, con los usuarios del cementerio, los dueños de los terrenos que estamos construyendo. Nosotros siempre tenemos fechas para entregar los trabajos. Y así como están, no podemos entregarlos, no podemos trabajar. A pesar de que nosotros no tenemos nada que ver con el, con los sindicatos y cosas allá arriba, porque nosotros somos particulares. Entonces nosotros creemos que nos dejen entrar, si está bien que nos atiendan, nosotros lo entendemos, que nos atiendan al público, pero es que nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros estamos haciendo otras cosas, trabajando. Y no quieren entender aquello. Claro, exactamente, lo están perjudicando a nosotros. Nosotros tenemos que llevar el sustento a nuestras casas, tenemos gente que alimentar, tenemos que darle estudio a nuestros hijos. González denunció que lamentablemente los están corriendo paulatinamente con este tipo de medidas. Nosotros en total, entre maestros y los ayudantes, deberíamos ser unos 25 o 30 personas más o menos. Y más que los que no vinieron, que son la gente que riega, que cuida jardines arriba también, que tampoco pueden entrar a regar y esas pérdidas de las plantas, por ejemplo, la gente le paga por mantener las cosas verdecitas, todo limpio, y ahora se le está secando el pasto y todo. Entonces, yo no entiendo, no entiendo. Y nosotros, voy a denunciar otra cosa, que nosotros siempre lo han hecho a la guerra, como que nos quieren correr de a poquito así, lo están cortando la libertad de trabajo. Porque siempre se venden sepulturas construidas que las vende el cementerio y venden terreno pelado con donde nosotros construimos. Y ahora no están vendiendo esos terrenos, están poniendo problemas. Y según nosotros supimos que era porque quieren que nosotros no trabajemos más en el cementerio. Pero se contradicen porque creo que, según el administrador, los señores concejales tienen un acuerdo con los maestros que trabajan en el cementerio, que les pagan el municipio, son de la planta, tienen un acuerdo para, los autorizaron a tomar trabajo en forma particular. Entonces, eso yo no me lo he explicado y nadie se lo explica. Que cómo están tratando de que nosotros no tomemos trabajo y autorizando a gente que ya tiene un sueldo a tomar trabajo en forma particular, siendo que le están trabajando al servicio. Según indica el representante de los maestros, el cementerio de Melipilla sería el único que está cerrado en todo Chile. Según nosotros sabemos, por los contactos que tienen la gente de las flores, porque a donde van a comprar flores en Santiago, vienen de todo Chile a comprar ahí. Y el único cementerio que está cerrado en Chile, creo que es el cementerio de Melipilla.